¿Qué tal amigo de Enfoque Deportivo? Que nos ven a través de CanarioNetwork.com Les saluda Roberto del Canario Ramírez Vamos a analizar brevemente lo que fue el partido entre Honduras y Haití La selección Catracha se queda con los 3 puntos y con un paso a la clasificación a la siguiente ronda Así que el cuadro hondureño consigue sus 3 puntos Vamos a las reacciones después del partido Habló el profe Pinto acerca del rival y cómo fue que se sintieron después de esa victoria Yo profesor Contento por el triunfo Pero preocupado, tuvimos muchas opciones de gol Teníamos que haber hecho 5 o 6 goles y cuando a veces los marcadores quedan así uno se preocupa Me gustó mucho el equipo Me gustó la propuesta ofensiva Mucha opción de gol Los últimos minutos indudablemente entendimos la reacción de Haití No era fácil Ellos también querían empatar de cualquier forma Sin duda alguna Vamos a ver los adversarios Sabemos que Costa Rica y México son buenos equipos y vamos a mirar ¿Costará la clasificación? ¿Con quién es un equipo que se conoce en una selección? Sí, sí No los conozco a todos pero es un buen equipo como lo es México Bueno, un cariño por la gente Siempre vamos a tener un cariño por la gente Fue un momento lindo de la vida ¿Tu opinión del partido el cual le ganan con un gol tuyo anotado en los primeros minutos a Haití? Un partido duro La verdad que se nos complicó al final porque no pudimos ser contundentes Pero bueno, el equipo creo que jugó bien hizo, generó opciones nos hizo falta un poquito de contundencia pero bueno, tenemos que seguir trabajando Bueno, nos dio confianza la verdad Sabíamos que podíamos hacer gol temprano lo fuimos a hacer generamos más opciones para hacerlo no entraron pero ahora toca, bueno pensar en lo que viene que ahora será Costa Rica Me da confianza la verdad me siento contento porque el equipo ganó un partido que era duro el primer partido siempre te da confianza y es más complicado salimos a ganarlo lo ganamos y ahora nos vamos con con ese puntito de confianza Si, si, si la verdad que el equipo generó mucho supimos desarmar la línea de ellos llegamos muy bien lamentablemente la pelota no entró no estuvimos finos no estuvimos acertados ahora pues nada toca seguir trabajando levantar la cabeza y pues nada pensar en lo que viene que ahora va a hacer Costa Rica gracias Gracias. Gracias. Gracias.